Patadas al mentón, bruto calentón, quiere reggaeton, pero solo soul, sabes colocón, como en Comic Con, todos disfrazados sin saber quién son, fake alike, super bold, raw shit, because I'm the boss, soy peor que vos, miro al cielo sin creer en Dios, bebé a los dos, al toque, invoqué su recuerdo y los ojos se emboqué, moriré en París como Tarkovsky, yo amo mi país, pero es más el arte, aprendí lo lindo que tiene poder morir en cualquier parte, encontrarte sin ser un stalker, porque preguntan por qué atendemos el del que yo no sé, si es la merca o la merkel, usted ve, haga su vida como le plazca, pero justifique ese cartel, vistos desde un plano cenital, siglo XXI, vigilancia digital, circunstancias anormales, en el bar entraron de pares y solo un par, fornicaron como animales, dale, dale, sabes de tu party, y te repito, que ese cuello sufre vértigo, odio el pacto tácito entre honor y mérito, lo meramente técnico, frágil concepto de lo estético, perverso motivo con el que empieza, a exigir belleza, humano hermético, con lo que escribo te salpico, tipo el ser pico, un oído solo, tecnología de diapasón, vos delegaste la razón, corta ejército, casi bíblico, Juan Cruz, Fender, Confu, Ciudad Luz, suena Papo Plus, le pondría la tapa viso parental, el rapper teniendo sexo con instrumental, se te va a terminar sin el vilar de vos, se dice en vos, alguien párenlo, alguien párenlo. Dale, dale, ya te sabe party, dale, dale, ya te sabe party, Dale, dale, ya te sabe party, dale, ya te sabe party, dale.